El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 20 Continué explorando hacia el norte Tocaba revisar toda la parte que me había saltado Por dirigirme directo a la atalaya de la región Tuve que combatir con un Laiklaik Petreo Y un Invocantis Igneo Cuando pasé de nuevo por el gran abismo Me crucé con Eldin El gran dragón de fuego Emitía un calor abrasador Así que no pude acercarme en exceso Mientras exploraba la parte más al norte En dirección al este Me crucé con varios campamentos de enemigos Y un Petraroc luminoso También ayudé a varios Koloks A reunirse con sus amigos Y terminé llegando a un nuevo santuario Más adelante encontré otro fósil gigante Al que le faltaba un ojo Se lo coloqué y no sucedió absolutamente nada Sigo sin entender de qué va esto De los fósiles incompletos Comencé a dirigirme hacia el sur A explorar la zona central de la región Dejando el bosque para el final Encontré otro campamento de golems Había uno de color amarillento Era un golem coronel Uno nunca antes visto Era muy resistente Y atacaba de forma muy veloz e impredecible Me costó mucho derrotarlos Más adelante me encontré con el primer Ginox negro Tenía bastante salud Pero sigue siendo fácil de esquivar Después encontré un campamento de bokoblins Donde me crucé al primer gran bokoblin plateado Realmente duro de derrotar Tras estas duras batallas Terminé llegando a un nuevo santuario Me dirigí entonces al geoglifo de la zona Que tenía forma de espada Vi un nuevo recuerdo de la princesa Zelda En él, la princesa comentaba Que habían logrado confinar al rey demonio En ese momento, Zelda se dirigió a una esfera de luz Donde recibió la espada maestra Esto conecta con el momento Donde la espada desapareció ante mis ojos Al comienzo de la aventura La princesa entendió Que debía reparar la espada Entendió Que debía hacer algo De lo que solo ella es capaz Para que podamos vencer Entonces recordó Las palabras de un Zonan Que decía Que quien se transforme en dragón Deberá renunciar a la esencia De su ser La princesa está dispuesta A renunciar a su esencia Y me pide que la busque Estoy realmente impactado Con este recuerdo Espero que la princesa No deje de ser ella misma Debo buscarla cuanto antes Solo me quedan por explorar Los alrededores de la atalaya Antes de dirigirme Al gran bosque de Hyrule Al lado de la atalaya Me encontré con Razul Este me habló De unas tablillas Con textos antiguos Que hablaban de técnicas De los sabios Él no entendía bien A lo que se referían Pero yo sí Leí la primera tablilla Y me dirigí al lugar Que indicaba Ahí utilicé La técnica de viento De Turelli Y entonces Una piedra se elevó Y apareció un cofre La recompensa Fue bastante decepcionante Pero la petición Estaba completada Volví a hablar con Razul Y se lo conté Por el momento No hay más tablillas Pero algo me dice Que tendré que volver Cuando obtenga Los poderes De los demás sabios Ha llegado el momento De dirigirme Al gran bosque de Hyrule El momento de obtener La espada maestra Y reencontrarme Con el gran árbol Deku Seguro que tiene Cosas interesantes Que contarme La espada maestra Ya de la espada maestra Deku Y reencontrarme Y reencontrarme Que tendré que ir Senora